Efectivamente Andrea, como usted bien lo destaca, estamos en una bodega del Tribunal Supremo de Elecciones donde se está realizando el proceso de empaque del material electoral de cara a la segunda ronda que se realizará en Costa Rica el 1 de abril. Solo destacar que esta es la tercera ocasión en la que se realiza una tercera segunda ronda en este país centroamericano. Como podemos ver el proceso de la línea de montaje ya va bastante avanzado y precisamente los detalles de este proceso de empaque y de distribución, también el proceso de distribución lo conocemos de manos de los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí a mi espalda tenemos más de 80 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones supervisados, controlados junto con fuerza pública, con circuitos cerrados de televisión con la seguridad necesaria para garantizar la integridad de todo el material electoral pero cada uno de esos 80 funcionarios está haciendo el trabajo necesario para que cada uno de esos sacos de material electoral contenga los 30 materiales que contiene obviamente la junta de todas las votos para trabajar. Aquí están las papeletas, aquí está el padrón registro, aquí están los formularios necesarios toda la documentación requerida para su trabajo correspondiente. Es importante tener y recalcar que en esta bodega se trabaja casi 14 horas diarias y se tiene planificado concluir el próximo miércoles con todo el empaque. Hoy también iniciamos con toda la distribución del material electoral ya hoy se trasladaron las primeras 5 rutas a las diferentes cantones del país y durante toda esta semana vamos a estar haciendo traslados para concluir este próximo viernes. Dentro del territorio nacional el más lejano es la isla del Coco sin duda alguna. Aquí también se prepara el material necesario para llevarlo a la próxima semana a la isla del Coco que estamos hablando casi de tres días de viaje para llegar hasta allá. Otro punto que hay que destacar y como ustedes están viendo en este momento es el tema de la seguridad dentro de esta línea de montaje. De hecho, para verificar cada una de las bolsas o mochilas que ustedes pueden ver de color azul que contienen el material electoral, se hace una verificación por lo menos en cuatro pasos más el chip o identificación electrónica que tienen estas bolsas o estas mochilas electorales o que contienen el material electoral. Precisamente conocemos en qué consiste la seguridad de estas bolsas de cara al proceso del primero de abril. Sin ninguna duda, aquí es el momento más importante del uso de esa tecnología. Recordemos, el padrón registro y cada uno de estos sacos de material electoral tienen ese chip de radiofrecuencia lo que permite ver que cuando esté pasando allá por aquel arco que estamos viendo al fondo va a verificar inmediatamente que esté saliendo el material completo que esté obviamente saliendo de nuestras bodegas y permite el registro de inmediato de que ese material esté listo para ser retirado ya por los camiones. También esa misma tecnología nos permite el día de las elecciones verificar que ingresó el material que ingresó completo y en el momento en que ingresó de cada uno de las juntas receptoras de votos. Ya existe la experiencia de cómo trabajar y los procesos necesarios. Le comento, por ejemplo, todos los sacos de material electoral, los 6.542 sacos que utilizamos en febrero pasado todos se revisaron, todo el material electoral fue clasificado, casi el 80% de ese material se está reutilizando. Eso es importante tenerlo claro, lo que obviamente nos disminuye muchísimos costos y se clasifica nuevamente por juntas receptoras de votos y de nuevo se vuelve a empacar. Andrea y amigos televidentes, otro tema que quiere resaltar el Tribunal Supremo de Elecciones es la universalidad del voto y precisamente hay disponible este material en el lenguaje de los pueblos indígenas costarricenses y precisamente conocemos el detalle de ese material. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene identificado 96 juntas receptoras de votos en todo el país donde se va a colocar el material, principalmente los carteles en el idioma autóctomo de cada uno de ellos. Recordemos que en Costa Rica tenemos identificados 5 idiomas en cada uno de los rincones en cada uno de ellos se identifica, se hace una capacitación previa, se hace un énfasis en su idioma para poder conocer su lugar de votación, además se les envía los carteles y los materiales de capacitación también en ese mismo idioma, haciendo un énfasis fuerte en que conozcan cuáles son las etapas de la consulta donde votar y también la consulta de cómo votar también. También importante, hicimos un esfuerzo para este proceso electoral en la página web donde las personas también que conozcan ese idioma y ellos mismos puedan ingresar y tener acceso a preguntas frecuentes, conocer los candidatos, tener acceso a los diferentes agentes electores todo en su idioma y pueden escucharlo sin necesidad de hacer alguna traducción, es inmediato solamente oprimir un botón y ya el sistema le traduce todo al idioma correspondiente, cada uno de los 5 idiomas. Andrea y amigos televidentes, para ir finalizando este contacto, les contamos que el proceso de distribución ya inició, el proceso de distribución de este material electoral ya inició este mismo lunes debido a que el proceso de empaque que ustedes están viendo a mi espalda va bastante avanzado recordemos que de cara al balotaje o segunda ronda electoral del 1 de abril más de 3 millones de costarricenses están habilitados a votar tanto fuera como dentro de Costa Rica en fuera del país podrán votar por lo menos en 42 países Andrea, vuelvo con usted al estudio principal.